Changa, 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 changa Vámonos con la música de Colombia, este tema nos dice así Tambores, tambores Esto es Colombia Y su lente cachondo Colombia, Colombia, Colombia Que llore el acordeón Que llore Changa, 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 changa Nora Nora Que llore el acordeón Loca forever Loca forever Caballeros creces Subele papá Mira nomás como trabaja la changa Changa, changa, changa Vambores Esto es Colombia Loco forever Caballeros creces Cholo primos del mal Moyo cinco Y separables forever Muñeco Revej desplus con Changa Nora Esto es Colombia Rimo y sabor con la La Canga Todo listo ya Marramírez Perito que está totalmente Vivo Ya llegó el diablo Del Tepe Llegó el diablo con Chacha Changa Saludito para Isidro Y sus tres tóxicas La voz de mi compadre André Landero Para las tres tóxicas Aunque lo vuelve Encerraron La cuadrilla del pueblo Profesor José Domingo Quiroz Ramón Cuarenta aniversarios participando en la cuadrilla Changazo para el COVID Hoy con la Changa, 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 changa Oye Ramón Con este tema Si te volaste la barda ese Ahí vienen los tambores colombianos Pa' los canabales muchachos Ya vienen los canabales La Canga Que llore el acordeón Tambores Una botella de tequila El amigo que trae a su Su Catrín O Catrina Por parte de su amigo Juanito Fernández La cuadrilla del pueblo Habrá cinco botellas Pa' los primeros cinco parejas Está agonizando André Landero Tamo, 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 tamo Salud pa' los viejos puercos De Tefetilanco Salud pa' los viejos puercos Eh, eh, eh ¡Está agonizando, cobalt! ¡Ajajajaja! 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 ¡Saludito para Mariana Méndez! ¡Se está grabando los saludos! ¡Con sonido! ¡La! ¡Chachanga! ¡Chachanga! ¡Sí, sí, sí!